La intérprete de lengua de señas, Ceylin Cotto, bienvenida. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre Abdala, con la directora de Investigaciones Clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB, la doctora en Ciencias, Verena Mucio, quien nos acompaña a la doctora por segunda vez, y es un gusto tremendo hoy tenerla de vuelta. Ah, buenos días, Isabel. Un gusto para mí también poder estar aquí hoy. Esta intervención sanitaria ha comenzado, doctora, con los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala en grupos y poblaciones de riesgo, también para profesionales de la salud y trabajadores del sector biofarmacéutico, a partir de una decisión del Ministerio de Salud Pública y sobre todo teniendo en cuenta los resultados favorables de la fase 1 y 2 de ensayos clínicos. Hoy nos detendremos justamente en estos resultados. Los resultados de Abdala que han favorecido la estrategia cubana de avanzar con este candidato vacunal en intervención sanitaria. ¿En qué consisten, doctora, y sería nuestra primera pregunta, los resultados de la fase 1 y 2 del candidato vacunal anti-COVID-19, Abdala? Sí, Gisela, antes de comenzar quería tomarme unos segundos, porque hoy es el Día Internacional de los Ensayos Clínicos. Entonces, me complace mucho estar aquí, siendo la cara de cientos y cientos de trabajadores, tanto del Sistema Nacional de Salud como de las empresas de BioCubafama, vinculadas con el CENSEE también, vinculadas con los ensayos clínicos y las investigaciones que se realizan con todos los medicamentos y vacunas que se utilizan en nuestro país. Y, bueno, una felicitación especial a todos los involucrados en los ensayos clínicos de COVID-19 con los candidatos vacunales cubanos, cuyos resultados ya se empiezan a ver y permiten todas estas acciones que tú mencionabas. Como ya se ha explicado, nosotros hemos empezado desde el mes de diciembre un proceso de evaluación clínica del candidato vacunal Abdala, en el cual en la primera etapa, entre diciembre y abril, terminamos todo lo relacionado con la etapa fase 1 o 2, que es la etapa inicial de investigación. Son ensayos exploratorios para poder determinar, por un lado, la seguridad del candidato y, por otro lado, las evidencias de inmunogenicidad que se necesitan para pasar a fases posteriores de evaluación clínica. En este sentido, y como recientemente se hablaba en la mesa redonda, uno de los resultados, digamos, muy importantes cuando se evalúa la vacuna es que la vacuna sea segura, porque es un producto que se administra a personas sanas o aparentemente sanas y, por tanto, el tema de la seguridad es imprescindible. En este sentido, en las evaluaciones que hemos hecho hasta el presente, bueno, la vacuna ha demostrado seguridad en el sentido de que los eventos adversos que se relacionan después de la vacunación son eventos ligeros y, en su mayoría, en más del 95%, y además son eventos que muchos son esperados por este tipo de productos, como son los eventos que ocurren a nivel del sitio de inyección, en el brazo, dolor fundamentalmente, otros eventos en el sitio de inyección, las personas pueden tener malestar, pueden tener cefalea, y pueden haber eventos, muchos eventos que se presentan, pero en una frecuencia muy pequeña y realmente con poca relación de causalidad con la vacuna, porque para eso usamos un placebo que nos permite comparar las diferencias en este sentido. Es necesario, doctora, aclarar en este punto que estamos hablando de los ensayos clínicos de Abdala, ensayos fase 1, fase 2, porque todavía la fase 3 se encuentra en evaluación a partir de la aplicación de la tercera dosis. Usted decía que, además, la seguridad demostrada en fase 1 y fase 2 les permitió avanzar a una fase 3. ¿En qué momento nos encontramos, doctora? Sí, quería comentar que la fase 1 y 2, aparte de la seguridad, dio las evidencias también necesarias y requeridas en relación con la inmunogenicidad. O sea, que es la capacidad que tiene la vacuna de producir una respuesta en los individuos, en este caso medida como una respuesta de anticuerpos, y que esos anticuerpos no solamente son importantes en cantidad, sino también en calidad. ¿Por qué? Porque se ha evaluado también que los anticuerpos generados, en la mayoría de los individuos, son capaces de lograr la neutralización molecular a nivel de ensayos de laboratorio de la unión al receptor viral, lo cual es un elemento importante, y también tenemos evidencias de neutralización viral que son elementos importantes de la respuesta inmune. En estos momentos, como tú mencionabas, desde el 22 de marzo comenzamos ya la etapa confirmatoria de la eficacia de este candidato vacunal en un ensayo clínico en más de 48 mil voluntarios en la región oriental, como ya se conoce, Santiago de Cuba, en Bayamo y en Guantánamo. Ya concluyó también, como se ha dicho, toda la etapa de aplicación de las tres dosis de la vacuna. ¿Y en qué nos encontramos ahora? Bueno, nos encontramos, bueno, en un proceso de evaluación de qué ocurre con todos esos voluntarios a lo largo del tiempo para ver la aparición de casos PCR positivos, de casos de enfermedad COVID, y poder evaluar cuando lleguemos a un número determinado de casos la verdadera eficacia de este producto en comparación con el placebo. Por eso es tan importante este tipo de estudios en los cuales se utiliza un grupo control. ¿Cuáles han sido los eventos adversos, doctora? ¿Han sido graves? ¿Han sido leves? Por lo que se ha informado, y también usted daba a conocer en la mesa redonda, sabemos que han sido pocos y leves. ¿En qué ha consistido? ¿En qué consisten estos eventos adversos? Sí, yo ahorita lo mencionaba. En los ensayos fase 1 o 2, por ejemplo, nosotros no encontramos ningún evento adverso grave. Son eventos de intensidad leve o eventos de intensidad moderada que quizás necesitan alguna medicación, por ejemplo, un dolor, un dolor de cabeza y demás. Y básicamente los más frecuentes, que como yo decía, no son los únicos, son estos relacionados con dolor en el sitio de inyección, a lo mejor enrejecimiento en el sitio de inyección, aumento de volumen en el sitio de inyección, sensación de calor en ese punto de vacunación, dolor de cabeza, se ha registrado hipertensión anterior, muy interesante, y por eso se hace énfasis en el placebo, que en los ensayos clínicos hemos encontrado la misma frecuencia de hipertensión anterior en el placebo que en el producto. Por eso es que uno hace referencia al placebo, porque es el control que nos permite evaluar y comparar qué es lo que está ocurriendo. Hay algunas personas que dicen que les da sueño, otras personas... Bueno, 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 es una sensación de somnolencia, como, sí, de sueño, algún malestar general, en una frecuencia muchísimo menor, puede ser que alguien tenga náuncia, un vómito, relacionado, pero realmente es muy poco lo que se encuentra. Ahora, yo quería, porque se hace referencia a los eventos adversos graves. Si bien nosotros no hemos encontrado eventos adversos graves ni con relación de causalidad con el producto, que por eso se cumple la hipótesis de seguridad del estudio clínico fase 2, las vacunas, como cualquier medicamento, pueden ocurrir eventos adversos graves. Estos eventos, en el caso de vacunas, los que se esperan que pueden ocurrir con una frecuencia muy baja, son eventos relacionados fundamentalmente a eventos alérgicos graves asociados al proceso de vacunación. Esto ocurre para todas las vacunas, se ha descrito para las vacunas COVID, porque hay personas, bien, hay personas que se sabe que son alérgicos a algún componente de la vacuna, por ejemplo, el timerosal, no se deben vacunar, pero hay personas que pueden no saber que son alérgicos y puede ocurrir una reacción adversa de mayor gravedad. No todas las reacciones alérgicas son graves, eso es un elemento importante también. Y, por otro lado, también la población debe entender que hay estrategias para reducir la posibilidad de un evento adverso, donde participan los médicos, por un lado, con la correcta manipulación de la vacuna, la correcta estrategia de vacunación, las condiciones, pero el voluntario también puede ayudar para evitar eventos adversos. El voluntario, cuando va al proceso de vacunación, no debe ocultar enfermedades, no debe ocultar que pueda tener una enfermedad infecciosa. En ese momento no se vacuna, se vacuna en otro. Debe estar controlado su hipertensión anterior, debe tener todas las condiciones. O sea, el voluntario también contribuye a que pueda haber una disminución de posibles eventos asociados al proceso de vacunación. Doctora, teniendo en cuenta que se realizó el fase 3 de ensayos clínicos de Abdala en Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, ¿cuándo comenzarán a vacunarse los placebos? Bueno, nosotros, debo decirle que desde el fase 1 estamos utilizando placebo. Y en la medida que los estudios han concluido, se realiza la inmunización de los placebos. Ya yo puedo decir que en el caso de todos los voluntarios que fueron placebos del estudio fase 1, están ya inmunizados con el producto, con el candidato a vacunar a Abdala. Lo mismo ocurrió más recientemente con los voluntarios del fase 2. Todos los voluntarios del fase 2 que recibieron placeo, ya se les notificó y se le han aplicado las tres dosis del producto. El fase 3 es un estudio que está en curso. En la medida en que nos acerquemos ya al final, existe el compromiso, por supuesto, de vacunar a todos los voluntarios que han recibido placeo y así se hará como hemos hecho con los voluntarios de las etapas anteriores. Le propongo una pausa para seguir hablando sobre Abdala y este fase 3 de ensayos clínicos, aunque sabemos que Abdala, hay mucha expectativa con este candidato vacunal, forma parte de la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo. Y justamente sobre este tema, es el siguiente reporte, y es que el hospital Celia Sánchez Manduley del municipio de Manzanillo, es el centro asistencial donde se hospitalizan los pacientes de Granma confirmados con la COVID-19 y que tienen riesgos asociados a comorbilidades. La exposición al virus del personal de esa institución de salud es muy alta, por lo que se escogió como uno de los sitios clínicos para desarrollar el estudio de intervención del candidato vacunal Abdala. El área que ocupa el centro oftalmológico del hospital Celia Sánchez Manduley fue habilitada como sitio clínico para la aplicación del candidato vacunal Abdala en su estudio de intervención en Manzanillo. Aquí se crearon las condiciones para la recepción de los sujetos, la recogida de información, la aplicación del candidato en el vacunatorio y la sala de observación para chequear los signos de los incluidos luego de recibir el inmunógeno. Para ello, existe también un personal preparado y altamente comprometido. Hemos tenido que preparar a un grupo de trabajadores, sobre todo de enfermeras, sobre todo de médicos, que han tenido que estar colaborando con nosotros. Nosotros estamos aquí todos los días, trabajamos de lunes a domingo, sobre todo de 7 de la mañana hasta que termina el último sujeto de vacunarse. En esta institución, alrededor de 2.250 trabajadores de la salud reciben escalonadamente el candidato. En esta primera etapa, algunos han tenido criterio de exclusión por encontrarse aislados, por padecer alguna infección repentina o por estar en zona roja, pero se han asumido las estrategias para completar el protocolo con el 100% de los previstos. No solamente está esta primera etapa, ya se preparó una segunda etapa que debe de comenzar después del día 20 para todas aquellas personas que no pudieron vacunarse ahora y puedan recuperarse en una segunda intención. Así marcha el estudio de intervención de Agdala en la ciudad del Golfo del Huacanayabo. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Conversamos con la doctora en Ciencias Verena Amucio, directora de Investigaciones Clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB sobre el candidato vacunal Abdala. Doctora, y a esta hora se conectan muchos usuarios, televidentes también, que siguen muy atentos cada lunes y jueves a esta transmisión dedicada a la estrategia cubana de vacunación. Sigue siendo una preocupación, doctora, el PCR positivo después de vacunados. Lo veíamos con los investigadores del Instituto Finlay de vacunas, en el caso de Soberana 02. Pero, ¿qué nos puede decir el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología sobre este particular? Sí, esa es una pregunta que también a nosotros nos hacen reiteradamente. De individuos que se han aplicado alguna dosis de la vacuna y resultan después PCR positivo. Eso puede ocurrir. ¿Y por qué sucede? Hay personas, por ejemplo, que después de una primera dosis de inmunización resultan PCR positivo. Ese es un individuo en que el proceso de vacunación, de inmunización que estamos realizando, no ha concluido. Por tanto, su sistema inmune no está entrenado todavía para poder producir una respuesta efectiva y evitar la infección. Pero incluso pueden haber personas en etapas más avanzadas de este proceso de vacunación que resultan positivos. Ninguna vacuna es 100% efectiva. Ninguna vacuna de ningún tipo, ni de COVID, ni otras vacunas. Porque depende no solamente de la vacuna, sino de la capacidad del individuo para producir esa respuesta inmune después de todas las inoculaciones. De hecho, en este momento, nosotros estamos evaluando la eficacia de la vacuna, donde vamos a evaluar si la vacuna es eficaz, por ejemplo, para evitar la transmisión o, por ejemplo, para evitar que la enfermedad tenga síntomas o que los individuos que tengan síntomas pasen a formas graves. Hay distintas formas de evaluar la eficacia y en eso estamos. Por eso, las personas, aunque se pongan alguna dosis, tienen que seguir manteniendo todas las medidas de cuidado higiénico-sanitario, del naso o buco, todas las medidas, porque realmente hay que esperar para que las personas puedan estar completamente inmunizadas. Ahora, a quienes preguntan, doctora, si los resultados del esquema de inmunización es muy corto para evaluar la eficacia del producto. Esa es otra pregunta también interesante y que tiene varias formas de analizarse. Nosotros, cuando empezamos los esquemas de inmunización de evaluación de ADALA, utilizamos este esquema corto que es el que estamos apostando como parte del estudio de eficacia y un esquema más largo. Pero, ¿qué vimos? Estamos en una situación y hicimos al final un análisis riesgo-beneficio y una toma de decisión. Este esquema corto de inmunización que le llamamos corto porque los intervalos entre las dosis son de dos semanas en vez de entre un mes que es, digamos, más clásico, demostró que, siendo seguro, es capaz de producir una respuesta inmune. Una respuesta inmune en un periodo de tiempo más corto y estamos en una situación de pandemia, en una situación que hay que tratar de que las medidas sean lo más rápido posible. Por tanto, apostamos por este esquema de inmunización porque tenemos todas las evidencias que nos permiten pasar a la etapa de eficacia y consideramos que es un esquema como otro cualquiera para poder lograr una respuesta satisfactoria con la diferencia de que esa respuesta es en un periodo de tiempo menor que nos hace falta para combatir esta pandemia. Claro. En redes sociales también, doctora, surgió un amplio debate sobre las mujeres lactantes, las que se encuentran lactando, si podían o no ser parte del esquema de intervención sanitaria. ¿Es un criterio de exclusión en el caso del fase 3 de ensayos clínicos? Sí. Las embarazadas son, digamos, poblaciones protegidas y habitualmente no se incorporan en los procesos de evaluación clínica de productos nuevos porque realmente hay que esperar tener datos acumulados suficientes antes de proceder la vacunación en este grupo poblacional. No obstante, en el transcurso de los estudios nos hemos encontrado voluntarias que han salido embarazadas estando en el proceso de vacunación y eso es como parte de nuestra responsabilidad como promotora. Hemos seguido, estamos siguiendo esos embarazos hasta su feliz término. Pero habitualmente ni las embarazadas ni las mujeres lactantes que están lactando pues se forman parte de las evaluaciones clínicas. Otra duda. Estoy tomando antibióticos, doctora. Debo concluir en solo unos días. ¿Cuánto tiempo debo esperar para ponerme el candidato vacunal a Abdala? Sí, ese es un elemento que yo mencionaba ahorita. Realmente las personas con ningún proceso infeccioso ni tomando antibióticos deben recibir la vacuna en ese momento. Tienen que esperar para recibir el proceso de vacunación. Ahora, esa es una decisión que hay que consultarla con los médicos que están participando en el proceso de vacunación. Decirle todos los medicamentos que están tomando la sintomatología y ahí es donde se evalúa en qué momento es mejor proceder esa vacunación. Las personas no deben tener tanta ansiedad por vacunarse porque tenemos la responsabilidad de producir todas las vacunas que hagan falta para nuestra población y a lo mejor no se puede vacunar hoy ni esta semana pero va a haber siempre un momento donde la posibilidad de vacunarse existe. Por eso deben decir los síntomas, deben decir lo que tienen en las personas y no por vacunarse la ansiedad de vacunarse a como de lugar puede tener algún evento adverso alguna situación por eso es que se recomienda no vacunar con procesos infecciosos. Doctora, en las intervenciones que han realizado los científicos se refieren a un esquema de inmunización. Olga Lidia desde las redes sociales nos pregunta ¿es correcto ese término? ¿se va inmunizando a la persona en la medida que recibe las dosis? Bueno, mira, muchas veces indistintamente usamos esquemas de vacunación o esquemas de inmunización. Realmente la inmunización es el proceso mediante el cual uno logra tener una respuesta inmune un entrenamiento del sistema inmune del individuo ante una infección ya sea para evitar que se infeste o para evitar que tenga formas más graves de la enfermedad. Ahora, esa inmunización se logra mediante un proceso de vacunación o sea, la vacunación que es la inoculación de vacunas ese proceso de vacunación es el que lleva a la inmunización por eso indistintamente se utilizan ambos términos. Claro, ahora doctora una de las preguntas que más la población nos hace llegar en intercambios también en charlas es la relacionada con una vacunación para edades pediátricas y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología siempre ha expresado que no se descarta esa posibilidad ¿se ha pensado en un ensayo clínico para edades pediátricas para los niños jóvenes adolescentes? Sí yo incluso en otra ocasión anterior había expresado nosotros nos encontramos en este momento que en etapas ya casi terminales de un diseño de evaluación clínica en poblaciones pediátricas estamos hablando en poblaciones menores de 18 años de edad o menos y en este momento tenemos el compromiso de en un plazo breve entregar a la autoridad reguladora este protocolo de investigación que consideramos que también es de mucho interés ya estamos se está vacunando población adulta pero evidentemente como parte del completamiento de la inmunidad de la población hace falta también vacunar a los niños y adolescentes y la pregunta la última pregunta en este diálogo doctora ¿cuándo estarán los resultados de la fase 3 de ensayos clínicos? existe una amplia expectativa ya casi toda la población cubana conoce al candidato vacunal Abdala Soberana 02 y Abdala son esas punteras en este camino ¿cuándo estarán esos resultados? Sí esa es una esa es una pregunta que también nos hacen muchísimas personas porque todo el mundo bueno quiere saber nosotros estamos también muy interesados en llegar a eso esto depende mira ahí no hay un tiempo fijo depende del número de casos que ocurran en el seguimiento de estos voluntarios de casos PCR positivos en el seguimiento de estos voluntarios que cumplan un grupo de requisitos y cuando se llegue a un determinado número los se hace todo el análisis estadístico de comparación con el placebo y en ese momento se puede decir bueno tenemos estos resultados de todas maneras se sigue tomando evidencia hasta un número mayor pero nosotros pensamos que no sea algo que demore mucho tiempo porque desafortunadamente el número de casos es alto lo decía el profesor Durán en las provincias incluso en que estamos trabajando y realmente puede ser que no nos demoremos tanto en llegar a ese número de casos para hacer la evaluación pero fecha no puedo decir todavía de cuánto por ciento de eficacia estamos hablando estimada para ustedes cuánto ustedes aspiran sabemos por algunos científicos que más del 50 por ciento de eficacia es algo también tremendo pero cuánto se está pensando desde el centro de ingeniería genética y biotecnología no mira eso en el diseño del estudio clínico uno pone un valor inferior digamos uno aspira que tengamos una eficacia a partir de un número no podemos decir hasta tanto porque eso depende de los casos nuestra hipótesis está basada en que al menos la vacuna tiene que tener mayor o igual un 60 por ciento de eficacia lo cual no quiere decir que aspiramos a un 60 por ciento sino que al menos lleguemos a ese valor y por supuesto aspiramos a que sea mucho mayor como otras vacunas que están ahora en el mercado bueno nosotros esperemos que sí que sí que sea así que además también toda la población acompaña este esfuerzo tremendo de los científicos de los investigadores y del personal de salud que hoy se encuentra en una batalla también en la inmunización de la población en intervención sanitaria en intervención en grupos de riesgo también a profesionales de la salud y como parte de la fase 3 de ensayos clínicos que en el caso de Abdala ya concluyó la tercera dosis de aplicación pero que en el caso de Soberana 02 concluye en unos próximos días en los próximos días de esta forma estamos poniendo punto final a esta conferencia de prensa este espacio que lleva a usted siempre la actualización sobre el comportamiento de la enfermedad a la doctora agradecerle siempre su presencia en nuestro estudio nos place mucho siempre compartir aquí con los televidentes los resultados de las investigaciones en curso y nosotros siempre dejarles saber nuestro mensaje de prevención cuídese mucho proteja a sus familias son altas las cifras en esta jornada por tanto es necesario no descuidar ninguna de las medidas higiénico-sanitarias en este momento conducta sensata y mucha responsabilidad nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población muy buenos días no descuidar no descuidar no descuidar